El día de hoy les traigo toda mi información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de los zaraperos versus leones de Yucatán que corresponde al juego número 2 del 1 de junio de este año 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 6 de la tarde y de igual manera acá están las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de RCG Media como también por Six Deportes y si quieren ver todos los partidos de la temporada 2024 lo pueden hacer a través de la suscripción de Honron TV así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!